Magdalena, ¿quieres yogur? ¿Quieres yogur? ¿Ah? Magdalena, ¿quieres yogur? ¿Quieres? Sí. Ah, eso sí, ¿verdad? Yogur sí. Ahorita abre la boca como un caimán, ¿verdad? Vamos a abrir el yogur. Vamos a abrirlo. ¿Quieres yogur? ¿Quieres? Te emociono, ¿verdad? Eso sí, eso sí. ¿Quién quiere yogur? Ah, mira, ahí sí abre la boca como un caimán, ¿verdad? Ahí sí, ahí sí. Ahí no hay rollo. Ahí hay rollo, pero pollo no quería, pero yogur sí, ¿verdad? Mira, mira, epa, epa, epa. Es una canción que hay que tener mucho. El gato también quiere yogur. No. Van, sí, para ti no. Anda para allá. Y es verdad que hasta un... ¿Quién quiere yogur? Ah, la boca como un caimán, ahí sí. ¿Quién quiere yogur? Ah, la boca como un caimán, ahí sí. ¿Quién quiere yogur? No. Gracias.